www.achiras.net.es, el portal de Girón. El Comité Central de Padres de Familia del Colegio Rafael Chico Peña Herrera convocó a autoridades y ciudadanía en general, principalmente a aquella vinculada a la comunidad educativa, para el martes 8 de noviembre a una reunión en el Salón del Pueblo, a la cual asistió el Director Distrital de Educación de Girón a Santa Isabel. La situación y el punto principal es qué va a pasar con nuestra institución, porque no está formalizado nada por ahí. Piden explicaciones sobre el futuro de la institución que ha prestado más de tres décadas de servicio. Desde el año pasado hemos tenido algunas reuniones de los padres de familia también ante esta situación y sobre todo pues ante los rumores ni siquiera de los nuestros, sino más bien de otros estudiantes, padres de familia, de otras instituciones, ha hecho que haga que la directiva nueva de padres de familia, pues. La institución hasta hace dos años contaba con más de 400 estudiantes, pero por la nueva planificación ya no se permite el ingreso de nuevos alumnos. Yo me imagino que son los, la reorganización estudiantil ha hecho que nuestra comunidad educativa vaya a reducirnos y el poco a poco. Esto, pues como el octavo, el noveno y el décimo. Entonces, una de esas preocupaciones era que si no hay alimentación para la estudiantil, para nuestro colegio, significaría que se está pagando, se está desapareciendo. En resumidas cuentas, se está desapareciendo. La reducción de alumnos es notoria. Los que veríamos este año estamos reducidos a 150 estudiantes, de 400 que en día, en inicio de cuando, hace dos años, nos mantuvimos. Por su parte, el director distrital de Educación, licenciado Daniel Armijos, manifestó que todo esto obedece al nuevo modelo de gestión educativa, dentro de lo cual están consideradas unidades educativas del milenio, en la que se proyectan dos instituciones ejes, las cuales van a absorber a las pequeñas. En esta ocasión, aquí en Cantón de Girón, se han considerado la unidad educativa Ciudad de Girón y la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero. No porque al distrito de Agustá, no porque al Cantón de Girón de Agustá, no porque al director de Educación de Agustá, que estas dos instituciones sean consideradas. Estas tienen significado, estas tienen, ¿por qué están consideradas estas dos instituciones? Primera, entre los previos, el colegio Alejandro Andrade posee 36 hectáreas y el colegio Ciudad de Girón, 15.000 metros cuadrados, mientras que el Rafael Chico Peñerrera cuenta con un predio pequeño. Y así como el mes está, entonces ahí no se puede construir una unidad educativa del milenio. Es por eso... En Girón no hay una demanda superior a 3.000 alumnos. Para el próximo año, efectivamente, no vamos a tener alumnos que alimenten al colegio Rafael Chico Peñerrera. Es por eso que se está trabajando en hacer una fusión administrativa. El director distrital explicó lo que a su decir son las bondades y beneficios de las unidades del milenio, que absorberán al Rafael Chico, y lanzó la pregunta sobre el nuevo modelo de gestión. Entonces, díganme si Girón no quisiera tener una unidad educativa del milenio de esa magnitud acá. Las explicaciones no fueron del agrado de los presentes y al final de la sesión no se llegó a ningún acuerdo. El presidente de Padres de Familia ha manifestado que darán un compás de espera hasta determinar nuevas acciones.